Mira, 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 mira qué pedazo de pinto, un super postre sin horno que se prepara con tan solo 3 ingredientes. ¡Hola, golosones! Hoy venimos con uno de esos postres que siempre nos encantan. Un postre de dulce de leche sin horno y con solo 3 ingredientes. ¡Lo tiene todo! Y además, cremosito y bonito de ver. ¡A disfrutarlo! Lo primero que haremos será colocar en una cazuela grande un litro de leche. Y aquí vamos a disolver 85 gramos o 3 quintos de taza de maicena, también llamada almidón o fécula de maíz. Aquí lo que haremos será simplemente darle vueltas hasta que se disuelva. Y entonces, nos vamos al fuego. Lo vamos a colocar a fuego medio para que se vaya calentando despacito. Eso sí, antes de que esto esté calentito, le vamos a sumar lo que le va a dar la gracia al recetón de hoy. Se trata de dulce de leche. Hay quien lo llama manjar, manjar blanco cajeta. Bueno, dulce de leche es el nombre más extendido y es riquísimo. Así que lo añadimos 3 tazas o 600 gramos y a darle vueltecitas mientras todo se va calentando. Al principio parece que solo se disuelve el dulce de leche, pero luego, cuando esto va cogiendo temperatura, empieza a coger densidad. Si ves algún grumito, no pasa nada. Le das vueltas más rápido y se deshará. Lo importante es no parar de remover hasta que tengas una textura muy cremosa como esta que parece que le cuesta hasta caer. En ese momento, últimas vueltas y apartamos del fuego y aún en caliente a servir. Yo tengo este molde de silicona ya porcionado y lo voy a aprovechar. Tener en cuenta que con estas cantidades te da para un molde redondo de unos 20 centímetros perfectamente. Yo, en este que ya me viene partido. Eso sí, una vez que lo colocas, dale unos golpecitos para que se vayan las posibles burbujas que hay adentro. Y luego, a la nevera o refrigerador, en cuanto esté templado, lo vamos a dejar dentro unas 4 horitas. Pero es el típico postre, como os digo muchas veces, que puedes preparar el día antes sin ningún problema. Luego solo te queda desmoldar y disfrutar. Así que mueve un poco el molde, coloca encima el plato donde quieras presentar esta auténtica maravilla y a darle la vuelta. No tiene más misterio. Así que, allá que nos vamos. Eso sí, levántalo con un poquito de cuidado para asegurarte que no se te tuerza en el último momento. Bueno, esto creo que ya está. Así que voy a retirar el molde de silicona y a darle un poco de gracia. Y ya que estamos con el mundillo del dulce de leche, mira qué pinta tiene esto, he calentado otro poquito en esta mini manga o biberón. Y voy a aprovechar para decorar con unas rayitas más del propio dulce de leche. No me digas que no apetece. Y es que queda con una textura que te va a encantar. Seguro que estás teniendo ganas de ser el dueño de esta cuchara. Mira, 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 mira qué cremoso. Venga, a por ello que se hace súper fácil. Aquí me pillas disfrutando un poquito. Y es que este postre apetece en todo momento. Además, oye, le puedes poner un poquito más todavía de dulce de leche si te encanta, súper potente, o un poco menos si lo quieres suave. Así que siempre estará a tu gusto personal. Recuerda también que yo no me voy de aquí sin dejarte por escrito y detallado los ingredientes para que lo puedas preparar en casa sin problema ninguno. Y además, también me gusta recordarte que aquí en el cuadrito sale un vídeo que he preparado pensando en ti que te va a encantar. Venga, pulsa, mira qué pintaza. Mira, 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 no me digas que no apetece. Pulsa, que te va a encantar. Y yo a seguir gozándote. Mira qué cremosito, madre mía, madre mía, qué rico.